¡Hola espaltanos! Bienvenidos a C.A.D.R.I.D. en Final Fantasy Curtain Call Hay una palabra que nos gusta a todos y es free, gratis Y como no podía ser, también en Europa tenemos dos DLCs, dos melodías gratis Igual que en Japón y igual que en América hace unos días ¿Cuáles son? Pues tenemos aquí Battle 2 Que es un tema durante el boss, una lucha contra el boss, muy bien De pago, de pago, de pago Y aquí, Rose of May, que mucha gente que la quería Ya veis, de la General Beatrix Y así vamos a proceder a descargarlas Ya sabéis, todo esto es el proceso de DLC, lo típico Hay que desbloquearlo también Vamos a cruzar los dedos para que no tarde mucho Aunque si tarda mucho, corto el vídeo y seguimos Desde otro lado Está ahora mismo cargando, se supone Muy bien, ya está Le damos a seguir Son 42 bloques Para que lo veáis Son muy poquitos bloques siempre 42 bloques Estoy pensando de cuántos son 4 megas 4 megas creo, más o menos 3, 4 megas Vamos línea de internet Tú puedes descargarlo rápido Creemos en ti A veces me ha pasado Con el anterior Que decía Driden Final Fantasy Que estaba descargando Que ya veis Que son nada Son unos pocos bloques Y estaba yo ahí Entusiasmada Descargando Y me daba Error Y otra vez a descargar Bueno la está guardando Ahora vamos a descargar la siguiente Si es que nos deja De momento está en plan Loading page Está actualizando la página Porque claro Ahora ya no es free Ahora ya es purchase Muy bien Y ahora vamos a descargar El otro contenido gratuito Que es Rules of May Buenísima esta música Y ahora lo que haremos Será ver Donde se ha descargado Donde podemos jugarlo Supongo que en la zona general Están todas las músicas Molaría bastante Que también aparecieran En el Quest Middle Middle Quest Middle Quest Bueno este son 41 bloques Menos aún O sea que esto Tiene que ser Impresionante Vamos Vamos Creemos en ti Yo voy a ir ajustando La cámara de mientras Bueno esto lo diré En el análisis Pero Supongo que lo diré En el análisis Pero Cuando pensáis Ahora hay varios controles Hay el control Por táctil Control por botones Control híbrido ¿Cuál es mejor? Bueno esto es para gusto Los colores Hay mucha gente Que lo hace muy bien En el control por botones A mi me resulta Que no me puedo mover Tan rápidamente Entonces yo lo que utilizo Entonces yo lo que utilizo más Es el control híbrido Aunque normalmente En las Feel Songs Aunque utilice Ese control híbrido Como lo utilizo Sobre todo Para Para las notas Amarillas Pues entonces Me lo detecta Como si no hubiera utilizado Necesito utilizar Un tanto por ciento Así que Rollo patatero Bueno ya Vamos a empezar Your new DLC song Is now Available To play Gracias Si Oh Me ha llegado Street Pass Que guay Este es el repetidor No quise que me haya ido Por ahí ¿Por qué no? Vamos a ver Si está en el Music Stage Aquí lo tenemos Está en Music Stage Os lo voy a enseñar Porque es la primera vez Que obviamente Hago esto Final Fantasy 5 La vemos aquí Está marcado Con un DL Esta es la nueva Así que Vamos a probarla Vamos a ver La tensión Del momento Vamos a ver Expert song Hace poco Que me he levantado Así que Tengo los reflejos Un poco mermados Que no pasa nada Y aquí Ya sabéis Que me callo erf Que me he levantado Que me he levantado Que me he levantado ¡Gracias! 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 Bueno... La verdad es que con la... Con la consola FAPO, que es la XL, se ve ya todo bastante mejor. Me ha costado un poco más y me quedo ciega. Bueno, aquí tenemos... Battle Duke, from Final Fantasy V, Chachi. Dos DLCs. Y ahora vamos a por Rose of May. Muy buena. Me ha tocado una carta premium. ¡Bien! New time... Vale, este es simplemente para song settings. Pues nada. Select another song. Como me encanta, en serio, que esté en inglés. Me encanta. Madre mía, lo que me ha costado. Veo que estoy englobada en BMS, EMS... Y... Y no veáis lo que me ha costado. Bueno, aquí ya tenéis... Rose of May. Nueva... DL, ya sabéis, eh. Lo bueno es que nos avisan, que hay como algo nuevo. Así que está bien. Explore score... Y ahora... A repartir su... Mirad la cara de Machina. No. 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 No... No. No. ¡Gracias! 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 Bueno, he cometido algunos fallos, veo muy mal con la postura, no sé, pero bueno, la verdad es una melodía bastante sencilla. Recordad que el líder importa, ¿vale? El líder importa. Cuanta mayor agilidad tenga el líder, por eso tengo a Machina, porque me he dado cuenta de que tiene buenos parámetros para ir subiendo la agilidad y está subiendo de nivel. Va muy bien en la agilidad, irá muy bien en las Fjord Songs, y en cambio, por ejemplo, personajes fuertes, pues va muy bien en Battle Songs, como era de esperar. Así que nada, veis, está a nivel 30, lo conseguí desbloquear más tarde, y tiene buenas estadísticas de agilidad. Así que nada, es falta, nos vemos, como siempre, por las redes sociales, que son Twitter barra Spal3DS, Facebook barra Spal3DS, Instagram barra Spal3DS, estáis aquí en el canal de YouTube de Spalteam, y nos vemos, como siempre, por los foros de Spal3DS.com. Bye, bye.